Los animales e insectos atrapados en ámbar son pedazos del tiempo y es lo más cercano que haya en una fotografía prehistórica. Los árboles producen la resina como protección contra daños, pero más de un animal quedó atrapado en ella, y ahora podemos ver cómo era la vida antes. Hoy te voy a mostrar cosas en ámbar, como la cola de dinosaurio que demostró que estos seres tenían plumas, una hormiga con las mandíbulas hacia arriba y la araña prehistórica con una cola muy larga, que es posible que aún exista, y la mantis religiosa que pareciera que está rezando. Espero que la fascinación llegue a ti. Esta pieza de ámbar es una de las mejores preservadas del mundo, y se hizo popular porque la mantis religiosa que está atrapada pareciera que está rezando, y también por lo transparente que está el ámbar. Las cosas atrapadas en esta resina raramente se conservan de esta forma, casi siempre tienen rasguños, grietas y se ven opacas. Aquí la podemos ver en perfecto estado y esto se debe a que el ámbar es de un árbol extinto de la república checa. La mantis es igual a las que conocemos ahora, y se puede ver que estas especies apenas han evolucionado. Se considera una mini escultura. Tal vez pienses que la pieza mide unos 10 o 15 centímetros, pero mide solo 3 centímetros de alto. Está en venta por si la quieres comprar. Te dejo la página en la descripción por si te interesa. Si tienes 9 mil dólares, claro. En el 2019 esta fue vendida en una subasta en 6 mil. El coleccionista la volvió a poner en subasta por 9 mil y aún no le han llegado al precio. No es nada inteligente comprarla solo para tenerla en tu casa ni porque tenga 30 millones de años. Este fue el momento justo en donde una hormiga del infierno capturaba una desafortunada cucaracha del pasado. Más bien los dos fueron desafortunados porque les cayó la resina. No era cualquier hormiga como las cabezas nos pican. Esta tenía las tenazas al revés, o sea de manera vertical. Y algo más extraño era que arriba de la cabeza tenía una clase de cuerno con el que atrapaba a los insectos. Sus mandíbulas eran más grandes de lo normal y su cuerpo también. Medía casi medio centímetro. No podemos ver una como esta porque ya están extintas. Las mandíbulas eran bastante móviles. Podía moverlas con más facilidad. Eso le ayudaba a la hora de luchar porque las adaptaba dependiendo de las presas. Pero también tenía una desventaja y esa era que no podía mover mucho la cabeza. Este descubrimiento fue importante porque fueron congelados cuando la hormiga depredaba al insecto. Y es muy raro cuando encuentran cosas como estas en ámbar. Habían encontrado fósiles de la misma hormiga pero nunca cuando tenía entre sus tenazas a una víctima. Hay que tener en cuenta que como muchos animales extintos solo se puede deducir y especular su comportamiento. Pero en este caso lo podemos observar. Y fue en un tipo de cápsula del tiempo. Si viajáramos al pasado para ver este preciso instante en el que estos dos forcejeaban tendríamos que retroceder 100 millones de años atrás. Todos esos años tienen lo que estamos viendo. Nunca te imaginaste que las arañas tuvieran cola. Y menos en forma de látigo. No es precisamente un arácnido. Pero parece ser un sobreviviente de un grupo extinto que probablemente estuvo muy cerca de los orígenes de las arañas. Esta fue encontrada en una gota de ámbar. Su cola era tan grande como el tamaño de su cuerpo. Se piensa que la usaban para percibir su entorno. Los investigadores han sabido que las arañas modernas han evolucionado a partir de una familia de criaturas con cola. Estos con el tiempo dejaron de perseguir a sus presas y permanecieron quietas esperando para cazar. Tal como lo hacen las arañas actuales. Así que su cola ya era innecesaria para explorar y cazar. La adaptación terminó quitándoselas. Uno de los investigadores dijo que es posible que la araña aún siga viva en la actualidad en las selvas de Birmania. Estas zonas no están muy estudiadas y como la criatura es pequeña es fácil que haya sobrevivido. Los seres vivos invertebrados difícilmente se pueden fosilizar. Y no se había encontrado ninguno como este. No sé por qué, pero dos equipos de científicos hicieron público el estudio de la criatura al mismo tiempo. Y en la misma revista. La revista coordinó la publicación para que los dos tuvieran el crédito del descubrimiento. Quizás para que no se pelearan. Lo que parece una planta en realidad es la cola de un dinosaurio. Es solo un pedazo. La otra parte no se sabe dónde quedó. Le perteneció a un dinosaurio llamado Celurosaurio. Y se trataba de un bebé. Tenía plumas muy parecidas como las aves. Por si no lo sabías, algunos dinosaurios también tenían plumas. Y este pedazo de ámbar es una prueba de eso. Incluso quien informó el hallazgo dijo que no se trataba de un pájaro prehistórico, sino de un dinosaurio. Lo más curioso es que lo encontró en un mercado de Birmania. La pieza estaba a la venta como una joya de ámbar con una planta en su interior. Pero esta persona reconoció su importancia científica. Y recomendó a un instituto de paleontología que la comprara. La cola estaba prácticamente intacta. Y se podía apreciar muy bien sus huesos, carne, piel y plumas. En el pedazo de ámbar también quedó atrapado una hormiga y restos vegetales que ayudaron a dar una idea de cómo era su ambiente. Los científicos buscaron la mina donde fue encontrado. Y confían que quizás pueden encontrar un dinosaurio entero atrapado en una de estas prisiones amarillas. Esto es parecido al caso anterior de la hormiga y la cucaracha. Se trata de una araña y una avispa que se quedaron atrapados. Pero esto pasó en un lugar especial. Fue arriba en la telaraña. El insecto volador tuvo la mala suerte de quedar pegado. En aquel entonces el arácnido estaba yendo directamente hacia ella para comérsela. En ese momento los dos quedaron atrapados causando que la avispa muriera con miedo y la araña con hambre. Después de esperar prácticamente horas en su red lo único que obtuvo realmente fue una foto prehistórica. Se sabe que la avispa era parásita, de esas que ponen huevos en otros seres vivos. Este era macho así que no podía poner nada. El día que pasó este dramático suceso los dinosaurios aún caminaban por la tierra. A simple vista puede parecer una hormiga pero no es exactamente eso. Se trata de un insecto que representó un nuevo tipo de bicho. Su principal característica es su cabeza. No es fácil de notar pero es triangular. Lo segundo son los ojos grandes que le sobresalen. Según los investigadores la cabeza tiene parecida al de un extraterrestre y uno de ellos mencionó que tuvo que inspirar mucho miedo aunque era pequeño. La forma de su cabeza le daba la capacidad de girar hacia los lados abarcando un campo de visión de unos 180 grados. Tenía una manera de repeler a los depredadores a través de unos orificios que tenía por el cuello. Los orificios liberaban una sustancia que le servía para la defensa. Probablemente era omnívoro, tenía un cuerpo largo, estrecho y plano, así como unas piernas igualmente largas y delgadas. Así que creen que se debía a un insecto bastante rápido. Si la fascinación llegó a ti, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los videos. Gracias por darle click o tap y hasta pronto.